Un gran dolor causó la muerte del cantante Leo Mattioli, quien falleció ayer a raíz de un paro cardiorrespiratorio en la ciudad de Necochea, a pocos días de cumplir 39 años. A pesar de que el cantante venía arrastrando severos problemas de salud, nada hacía prever que este sería su último show. En especial, luego de leer su último tuit, en el que decía lleno de esperanza y agradecimiento. Dos recitales más y cerramos la noche con el amanecer. Besos y abrazos a todos por la fuerza y apoyo incondicional. Estoy en deuda, amigos. En ese show, y sin que el público lo notase, debió dejar el escenario algunas veces para poder recuperar el aliento, para luego regresar y seguir brindando un recital a la altura de lo que creía que sus fieles seguidores merecían. Su carisma y sus canciones hacían que la concurrencia en la platea fuera en su gran mayoría femenina. La mujer que quiero tener Que le guste como a mí soñar Que entienda que en el amor No hay barreras Que no es pecado amar Como amo yo Pero él solo tenía ojos para su chica, Marina. La mamá de sus seis hijos y a la que conoció cuando apenas eran adolescentes. Y fue a Marina a la primera que le contó acerca de sus sueños de ser cantante. Un sueño que lo perseguía desde su infancia en Santa Fe, cuando cantaba su vida a los árboles de Centenario, su barrio natal. Yo cantaba Pinocho malherido en el árbol de mi casa y lloraba. Me emocionaba, lloraba con ese tema. A mí también me emocionaba. Y me emocionaba mucho ese tema. Así que yo ya venía desde chico cantando, cantando en mi casa, obviamente, en el baño, como todo. A los 20 años ya era el cantante del grupo Trinidad, con quienes comenzó a darle forma a ese estilo tan particular de su música. Leo cantaba sobre cosas que le pasaban a él. Luego de grabar seis discos con el grupo, Leo decidió que ya era hora de iniciar su carrera en solitario. La suerte parecía sonreírle, pero en medio de una gira, la camioneta que lo transportaba tuvo un brutal accidente que se cobró la vida de dos de sus músicos y amigos. Él logró sobrevivir, pero el pronóstico no era bueno. Cuando me avisan a mí, me dicen que me tuvieron que decir que yo no iba a caminar más, al otro día, todo mental, aparecí caminando en la cocina. Pero superó el revés de la vida. Y el León Santafecino, como lo habían bautizado, regresó a los escenarios. De esa experiencia nacieron canciones que dieron forma a su primer trabajo solista llamado Un Homenaje al Cielo. El romance con su público estaba más vivo que nunca. Las salas de todo el país se llenaban y celebraban cada nueva canción del Rey del Amor. Y aunque su éxito iba en aumento, su cuerpo le empezó a dar señales de que algo andaba mal. Su insuficiencia cardíaca se fue agravando y en 2009 debió ser internado en terapia intensiva. Esa vez se encendieron todas las alarmas y sus seguidores hicieron cadenas de oraciones pidiendo por su recuperación. Una vez más, el León Santafecino pareció salir fortalecido y dispuesto a mostrar sus garras. Y por un breve tiempo lo logró, pero esta vez, lamentablemente, no le alcanzó. Hoy, 17 de julio, celebramos el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en honor al general Martín Miguel de Güemes. Y hoy tenemos un programón con invitados especiales. Vienen a jugar Ani Ventura, Osqui Guzmán, Carlos Belloso y el señor Horacio Pagani. Llegó la hora de jugar y recordar, señoras y señores, esto es La Hora Exacta. El juego comienza. Si estos no son invitados de lujo, los invitados de lujo, ¿dónde están entonces? De verdad, este grupo prestigia hoy al programa porque no solo son geniales en cada uno lo que hace, sino además tienen miradas amplias en tantas otras direcciones. Que a mí me divierte mucho cuando contesté, nos traen gente como ustedes o aparecen gente como ustedes. Bueno, familia, a jugar, ¿eh? Porque empezamos. Y empezamos con música tropical. En realidad en este informe había algo que tenía que ver con las dificultades también, pero decir música tropical, y vamos a empezar hablando de eso, tiene mucho que ver con la alegría, tiene mucho que ver con el color, con el ritmo, con otra cosa. Mirá a Carlos Belloso cómo está ahí, con ese bigote. ¿Qué pasó ahí con el bigote? Personajes. A veces aparezco con la cabeza verde, con cinco espaldas, qué sé yo, vicisitudes de un actor. A veces tiene pelo, ¿no? A veces tiene dos pelos, exactamente. Se hace el tumbero. Está bien, pero vos sabés que tenés como otra actitud también, ¿no? Sí, sí, con el bigote, sí. Sí, claro. Sí, 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 vos dejás el bigote, me va al baño solo, y tal. Fase de todo. Bueno, empezamos entonces con las preguntas. Dale, dale, dale. Está parabelloso. Te ha tocado, vos sabés, que se sortean los lugares, o sea, que te ha tocado ser el primero. Lo sigo, lo sigo, y bueno, soy muy bueno en el sillón de casa, pero acá me tiemblan las manos. La gente en el sillón salta para acá, pasa eso. Yo en todos los programas que tuve salí último. Nos vamos a ir nosotros, ¿no? Vamos por allá. Bueno, ¿qué profesión ejercía Gilda hasta que comenzó a tener éxito con la música? ¿Era odontóloga, era docente o era gestora? Docente, maestra jardinera. Muy bien, exacta tu respuesta. Ahí está. Contesto el bigote. Y la, veamos a Gilda, veamos. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca pa' más lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer? Bueno, muy bien, está en marcha. Mirá quién te toca presentar, por favor. Bueno, qué gustazo tenerte acá, porque cuando nos vemos en las pantallas uno dice, ¿cómo me divertiría encontrarnos a charlar un día, a jugar, a tomar una copa de algo, a compartir? Eso sería lo principal, compartir una copita de algo. Mirá, no sé si es horario ahora en este momento, pero si lo pedís, lo tenés. Yo tengo una pregunta para vos, pero me da mucho gusto primero tenerte acá. ¿Qué cuarteto tradicional nombra Rodrigo en la canción Soy Cordobés? Dentro de esa canción, él nombra uno de los cuartetos. Y nombra al Cuarteto Berna, al Cuarteto Leo o al Cuarteto de Oro. Voy a tirar al pichón, eh. Cuarteto de Oro. Correcto, muy bien, exacto. Y lo he dicho muy bien, muy bien. Muy bien, es así. Le dieron música, alegría a mi ciudad, soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin sobra, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Bueno, aquí estamos, muy bien, qué maravilla. Bueno, ha llegado Oski, la presentación de Oski, Oski, un mal. Estoy tratando de que me tiren la onda que tienen, porque se prepararon, eh. No, yo sí, yo... Porque vinimos todos diciendo, yo no tengo memoria, yo no sé nada. Acá los dos ya arrancaban. ¿Vale que te soplen? No, no, no van a necesitar. Bueno, si lo querés ayudar, si lo querés ayudar, lo podés ayudar. Hacemos en una seña, tipo 3, 2, 1. Bueno, a ver Oski, vamos a ver, me encanta. Primero quiero decirte que te felicito por las zapatillas que trajiste, que me encantaron, son totalmente... Estas son... ¿De dónde son? Siempre trato, son de Jujuy. Qué lindas. Siempre trato de recordarme a mí mismo, que yo no vine de los barcos. Está bien, ahí estamos, Oski, me encantan las zapatillas. Ahí está. Se hicieron Titanic. Bueno, vamos a ver, ¿en qué ciudad surgió el grupo de cumbia pop Agapornis? Buenos Aires, Rosario o La Plata. No lo sé. Pensá, pensá un poquito, a ver. ¿Rosario o La Plata? No lo he dicho. Tiro una por tirada. Rosario, muy bien. No, yo te decía... ¡No sabía! ¡Ese es mi estilo! Sí. Estoy muy contento por haber perdido. Ese es el primer... Te decía que pienses, ¿sabés por qué? Porque ellos están vestidos como estudiantes. Entonces pensaba la Universidad de La Plata, viste, que son como... No, además tiene algo de referencia de chicos. ¿A la pornis? Es La Plata, la respuesta exacta. Igual lo mío es... El estilo es arrancar muy, muy despacio. De atrás. No crean que no sé nada. Y cuando se distrajeron, ¡ah! Al cuello. Ani, bienvenida. Bienvenida, totalmente. Gracias. Vos también estás en tu casa hoy acá. Yo estoy en mi casa. Estás en tu casa donde estés. Sí. Pero además, esto de encontrarte con Horacio, vos... Digamos, los que estamos dentro de este canal, los sentimos muy cómodos. Y se los ve muy cómodos cuando llegó Oski. Gracias. Un rato me decía, estos bichos de televisión son fabulosos. Porque éramos como animales de la tele en la mecánica de la tele. Lo mejor de los animales tenemos. Lo mejor de los animales. Y lo mejor de la tele también. Ahora vos sos múltiple realmente. Porque has hecho de todo y hacés de todo también. Sí. Lo mío es la zaraza. Yo... Pero ella escribía muy bien cuando escribía. ¿Y sigue escribiendo? Porque escribía. ¿Ustedes eran compañeros? Éramos compañeros en Clarín, sí, sí. Hace unos pocos años. ¿Y qué te pasaba cuando la viste aparecer en la redacción? Ella aparecía en la redacción en forma muy soberbiamente. Nosotros estábamos cada uno laburando con la máquina de escribir. Hace 30 años. 35. Imagínate, minifalda. Lo que era esa redacción. Lo que había que cruzar por ahí. Tenía que atravesar toda la redacción. Sí. Y entonces se producía un silencio gigante. Éramos muchos en aquel tiempo. Claro. Éramos unos 50, 60 ahí. Sí. Silencio total. Sí. Yo dije, yo le voy a enganchar a esta nena. La voy a enganchar, pico. ¿Te das cuenta? Y una vez me tuvo que pedir un favor. Ella escribía en la revista que salía Los Domingos. Que todavía no se llamaba Viva. Era la revista de Los Domingos. No, la revista de Clarín. Los Domingos. Era la nota principal. Y tenía que ser un personaje complicado. Tito Lecture. Sí. Y bueno. Yo le dije, ¿a cambio de qué? Bueno. Le hizo la nota lectura. Sí. Un canje. ¿Cuál fue el canje? Teníamos que ir a comer juntos. Sí. ¿Tuvo bien? ¿Fuera? ¿Todo bien? ¿Fuera? ¿Te divertiste? ¿Lo pasé bien? Amigos para toda la vida. Totalmente. Ah, todo. Hasta ahí llega. Qué divino. Claro. Se nos está transformando el condimento del programa. Yo dije que los tropicales llevaban una cosa media, ¿cómo se llama? Cachonda, ¿no? Sí. Cachondo siempre fue él. Sí. No, yo soy un pobre muchacho. Bueno, Ani. Según la canción de Antonio Ríos, Nunca me faltes, ¿qué le pasa sin su amor? Que sin tu amor me meto a fraile, que sin tu amor no voy al baile, que sin tu amor yo no soy nadie. No soy nadie. Qué claridad para decirlo. Perfecto. No, no, no. No, 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 no. Muy bien. Antonio Ríos, Nunca me faltes. Vamos a ajustar. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. El hombre con mayor cantidad de hijos de toda la movida tropical y alrededores. Es impresionante. No recuerdo la cifra, pero es increíble la cantidad. Bueno, Penteco, puntos. Onda Urquiza. Sí, más o menos. Vamos a ver cómo están las cosas. Carlos Bellosos, 10 puntos. Horacio Pagani, 10. Oski Guzmán, 0. Y Ani Ventura, 10. Te felicito. Bien lo que haces. Empezamos con la segunda ronda. Por lo menos original. Por lo menos original. No, pero recién empezamos. Faltan los segundos. Sabes todo lo que falta. Falta la segunda, pará. Bueno, ¿estás listo? Como un bombero. Bueno, qué cantante muy famoso de música tropical y al que conocemos por un seudónimo se llama en realidad Luis Ricardo Aguirre. Pocho la Pantera, Alcides o Ricky Maravilla. Me voy a arriesgar porque no lo sé. Sí. Y lo voy a decir, pero yo trabajé con él, pero no sé si es Pocho la Pantera. Era el primero y es el tercero. Ricky Maravilla la respuesta exacta. Ricky era. Ahí está. Quiero ser como yo. Ricky Maravilla, yo lo sabía. Quiero ser de mi equipo. Te toca a mí. Te toca a vos. Te toca a vos. Antes de lanzar su carrera como solista, ¿qué grupo lideró Daniel Agostini? Sombras, Damas Gratis o el grupo Malagata. Estoy seguro que Damas Gratis. Mirá, hubo una especie de vibración en el estudio, porque no, porque Sombras. No, no, Damas Gratis es el de... Es el otro, Pablo Lescano. Es el de Pablo Lejano. Exacto, exacto. No sé que lo conocía, Pablo Lescano. Justo esa la sabía. Todo bien. Sí, justo. Pega la vuelta. Pega la vuelta al grupo Sombras. Vamos ahí. Dame la mano, un beso y pega la vuelta. Déjame feliz estoy, márchate, que así es mejor. Déjame feliz estoy, márchate, que así es mejor. Tanita, tal cual. Bueno, vos sabés que antes de continuar, Horacio, a mí me asombran muchas relaciones que tenés vos con las personas, pero con las cosas también. Cuando vas manejando y el semáforo se pone en rojo justo cuando tenés que pasar, ¿qué te pasa a vos? Me da mucha indignación. Me pasó viniendo aquí. A ver, contame. Todos los días ahí. Sí. Porque parecía que lo hiciera a propósito. Hay algo organizado contra vos, seguro. Y algún día dije que iba a aportar una ametralladora y que iba a bajar todos los semáforos que tuvieran luz roja. Sí. Porque se lo dije al propio jefe de gobierno. Digo, pero puede ser que lo hagan todo al revés, viejo. Todo. Que si hay una calle que es mano para allá. Sí. Verde, 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 rojo, verde, roja, y se pierde mucho tiempo. Y vos ves que no pasa a nadie. Bueno, vamos ahí, continuamos entonces. ¿Cuál era la número? 7 para Oski. Oski es tuyo. Mira, me hiciste perder, Horacio. No, ahora todos quieren estar en mi equipo. Ahora todos, ¿viste? Te diste cuenta. Bueno, ¿con qué cantante hizo Karina la princesita en dúo la canción 11.000? ¿Con Axel, con Luciano Pereira o con Abel Pintos? No conozco el tema 11.000. Sé el 12.000, pero... 11.000... Recalculando. Para dejar de pensar. A ver. Bueno, voy a tirar a la pileta una respuesta. A ver. Estaba llena, por suerte. Me dijiste. Luciano Pereira, Axel o Abel Pintos. Ah, Luciano Pereira, Axel. Axel o Abel Pintos. ¿Y? Y de cualquier cosa, dale. Sí. Axel. Como hiciste la A, pensé que era Abel Pintos lo que me ibas a decir. Iba a decir Abel Pintos. Pero bueno, él es el buctor que me ponen acá. Es tremendo. Es una cosa, ¿viste? Que a veces pasa. Pasa, pasa. Vos querés decir una cosa y te sale otra. Esta presión, este estrés es tremendo. No, no, no. Creo que necesito. Así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido en once mil pedazos y callándole la voz el alma a los dos, asumiendome un caso perdido. No me gusta herida a quien amo, no me gusta traer pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. Bueno, ahí está entendiendo Oski, ¿sabés qué? En esos dúos que se alman. Que extraño, porque Oski es un actor excepcional. Almuerzos con poesía. Sí. ¿Puedo volver a escucharte o no? Seguro. Bueno, el once de julio. Sí. ¿Volvés con los almuerzos con poesía? Sí. Hacemos almorzando con poesía en el Teatro Picadero. Muy bien. En un domingo y mediodía es un buen plato. En una terraza. En una terraza. Qué lindo programa. Sí, en una terraza del Teatro Picadero, al aire libre, almuerzo. Divino. Recitamos en unos poemas que conozco hace tantos años y que bueno, creo que es un buen momento para... No, y lo haces muy bien realmente. ...para llevar la palabra al escenario. Gracias. Ahí otra vez. Ahí está. Y además lo bien que lo haces yo. Claro. Tan bien que haces cada una de esas cosas. Ani, ¿qué actriz interpretó el rol de Beatriz Olave, la madre de Rodrigo, en la película de 2018, El Potro? Te doy tres opciones, que te veo con cara ya de saberlo. Florencia Peña, Andrea Rincón o Romina Gaetani. Piletazo, ¿eh? Ajá. Romina Gaetani. No, era nuestra Florencia Peña, la madre del Potro. Bueno, vamos a ver los... ¿Cómo siguen las cosas? El señor Rovelloso, 10 puntos. Pagani, 10. Guzmán, 0. Y Ventura, 10. Esto quiere decir, esto quiere decir que ahora van a definir que todos tienen chances, solo se va a ir uno. Y esta es la última vuelta. Y curiosamente en esta segunda vuelta nadie acertó nada. Nadie acertó, ninguno de los cuatro. No, no, porque estábamos pensando en tirarnos todos en la tercera. Le salió bárbara, ¿eh? Perciera docina. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos ahí, ¿eh? ¿Con qué otro nombre y estribillo fue conocida la canción El Sabalero? De Los Palmeras. El Camionero, El Parrandero o El Panadero. ¿Cuál es el espíritu de esa canción? El Camionero, El Parrandero o El Panadero. El Sabalero está dedicado a Colón también. Claro, bueno, por eso es festiva. ¿Y qué lo leí? No sé. Ay, no, ¿por qué? El Parrandero, Metiro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡El Sabalero! ¡Claro! 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 Hoy es una especie de... ¡Claro! Hoy es un infierno por ser negro y nada más. Moriré llevando negro. ¡Vamos! Sabalero, Sabalero. La culpa es de este pueblo, Sabalero. Sabalero, Sabalero. Que todo el mundo grite, dale negro. Sabalero, Sabalero, Sabalero. Sabalero, Sabalero, Sabalero. Sabalero, Sabalero, Sabalero. Había una película muy rara. Un saludo a Colón que salió a Cistiar. Pero claro, a Cistiar que salió campeón. A Daudi Briega y a Martín Lavini que son hinchas de Colón también. Bien, me toca a mí contigo. Bueno, ¿qué éxito grabó Damas Gratis junto al grupo... Junto al grupo Viru Cumbieron? Viru Cumbieron grabó con Damas Gratis... No te lo hice por un momento. Yo no lo hice por un momento. Esa es una pregunta difícil. Damas Gratis grabó con Viru Cumbieron. Un tema. ¿Qué es? Menea para mí, me vas a extrañar o aquí la tienes. Nunca he perdido las preguntas, pero esta me resulta difícil. Esta me resulta difícil. Nunca me ha pasado. Puedo arrepentir la pregunta. Sí, sí, con todo gusto. Porque de verdad le costó. ¿Qué éxito grabó Damas Gratis junto al grupo Viru Cumbieron? Menea para mí, me vas a extrañar o aquí la tienes. Yo creo que le iba a extrañar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias, Dios. Eso es un jugador, viste, que entra difícil y no se arruga. Este lo ha pasado bailando y luchando. Sí, claro. Sí, claro. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a colgar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no es fácil de olvidar. Voy a decir esto. Yo no soy un especialista en la materia, pero una vez estaba en un restaurante. Mi vida pasó en un restaurante. Y se me acercó un muchacho para saludarme afectuosamente y felicitarme a mí. Yo le dije a mi mujer, ¿quién es este? Me dijo Pablo Lescano. Es el de Damas Gratis. Damas Gratis. Y no lo conocía, pero después empecé a estudiar y ahora por eso acerté. Se nota, se nota. Bueno, Oski, vamos, preparado. Vamos a salir por el desperdedor. ¿Qué banda de música tropical es liderada por el cantante Ariel Pucheta? Los Chacales, Amar Azul o Ráfaga. Ariel Pucheta. Sí. Rafael. Sí. ¡Bravo a Salinas! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Aselinas! 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 algo de una cerveza que lo cantan muy bien, vamos a la cerveza, quiero escuchar bueno, punto no estaba muy bien, muy bien muy bueno atentic, cuidate ahora te voy a decir una cosa linda esta es la última pregunta que define todo el juego pero vos cuando empezaste cuando empezó el informe inicial empezamos con esta mezcla de tristeza y alegría dijiste por favor traeme algo de los guaguancó y esta última pregunta es para vos le tocó de casualidad así que podes responderla o no pero es lo que pediste a que tipo de sombrero le cantan los guaguancó en su canción sombrero de vaquero sombrero de paja o sombrero de copa sombrero de paja bravo Ani no ahí está sombrero de paja si, si, si 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 lo único que sabía perfecto era por eso era por eso que yo sabía que era así de la puntaje bueno brilla había mucho movimiento de brazo en este baile muy bien lamentablemente uno se va a tener que ir lo va a decir Peteco que nos va a dar el puntaje Peteco como quedaron las cosas finalmente Carlos Belloso 20 puntos Horacio Pagani 20 Oski Guzmán metió un 10 sobre el final Ani Ventura 20 vamos ahí está qué pena es despedir a cualquiera qué pena no pero te necesito para el próximo coche tenemos que ir ahí tengo un bolo tengo un bolo está bien se queda para hasta que Ani pase la duda a Ani a dar el paso al frente y se retira hace el famoso mutipo el foro perfecto bueno entonces paso al frente vamos los tres yo también Jurelloso Pagani Ventura pasan al segundo juego de la noche fotopistas gracias Oski gracias Oski chao hasta pronto muchas gracias se vellamos se vellamos por favor dejé el material ahí le vamos a la mano por lo bueno no salió último bueno ahora van a tener un globo que ya están acercando ahí ya veo que se acerca eso es lo más difícil de este juego no 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 es tan difícil apela a otra a otra zona del cerebro y del cuerpo hay que tener poder disociativo que nosotros que no tenemos hay que asociar no 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 siempre aparece el nombre del personaje de alguna manera está explicitado en una de las imágenes y el objeto punzante que tiene en la mano que es de alta tecnología me parece más discreto que la metralladora que propusiste yo te propongo que vayas con eso a darle a los semáforos mucho más que la metralladora no golpees que tiene un alfiler en la punta lo vas a es para romper el globo y cuando lo rompemos cuando descubras cuando embosques cuando el pinchar el globo primero te da derecho a contestar primero es decir que si vos crees que de estos cuatro elementos encontrás la persona o el personaje que está pinchás primero y creo que el primero te va a gustar bueno vamos ahí aparece bueno a ver ay no sé a ver diceme yo el rojo el jugador de boca rojo ¿cómo se llama? marco rojo ahí tenés el marco tenés el rojo perdí perdí no dije dije que podía ser para vos porque si había una ventaja quiero decir esto el rojo ya no juega más de tres juega segundo me acabo de entrar así que ahí está perdió vamos a la próxima lo importante era que había que adivinar que era marco rojo y apareció ahí bueno muy bien vamos a la segunda entonces puede ser una persona real o un personaje se los aclaro porque hay chance de que ahora venga así ahí va interesante patineta Bartolome Mitre una patineta Bartolome Mitre una patineta una remera roja y Homero Simms y Homero Simms a ver y la patineta la patineta es un elemento muy característico de este personaje claro a ver pincharon lo mío se me rompió se rompió no hace falta hablar porque pinchó Belloso primero pinché primero Bart Simpson pero Dios mío me voy a agarrar Carlos a ver vamos a describir cuáles son las pintas es curioso porque a Bartolome Mitre yo lo sabía pero él lo primero Bartolome Mitre por par sí sí pero yo me atrevo a decir que me atrevo a decir que la que viene te va a gustar Paganino mirá ¿están listos? ahí va Edith Edith pinche y un pájaro Edith Piaz claro sí señor el gorrión de París qué velocidad que tenés porque yo lo sigo Edith acertamos a ella y yo Edith vos sabés que bueno vi un documental alucinante sobre Blacky sí muy parecida nosotros quedamos para el final fabuloso Blacky cantante pero me hizo acordar mucho esta imagen bueno era el estilo el peinado las cejas el maquillaje hasta acá están empatados tranquilos Belloso está fanando pero me gusta como pinchar claro no el mío se lo pinchó solo estén preparados porque probablemente es la última creo la última ¿están listos? sí ahí va una gallina un acordeón Fofó y Gaby Gaby y Fofó y Melix bueno pincha pincho Pagani pincho Pagani pincho Pagani lo dije primero ¿qué dijiste? ¿cuál es tu declaración? yo te escuché pero decilo con el globo ¿qué hago? ya está ¿qué dijiste? Gaby Fofó y Melix muy bien Melix Faltaba Gaby estaba Fofó y Melix era Melix perdón pero yo iba a decir la gallina Turulet claro Turulet hubiera sido lógico era lógico porque era la canción de la gallina yo acerté o no gané o no pero por supuesto claro que sí Horacio ¿ves? que no te das cuenta cuando ganás nos quedamos sin globo bueno es brutal muy bien tenemos una gran final lamentablemente dándonos el puntaje las cosas quedaron así Carlos Belloso 30 puntos Horacio Pagani 10 Cian y Ventura 0 pero qué terrible esto queda en bendita ese globo queda en bendita no se preocupen porque está protegido yo me lo voy a pinchar sola gracias me encantó gracias muchas gracias porque dice la broma que te da no haber acertado yo lo hago bueno bueno adelante Carlos Belloso Horacio Pagani son los finalistas y compiten ahora por 10 preguntas en un minuto no no en la naranja Horacio ahora esos dos lugares te dan lugar a ver quién va a acceder a esta última ahora ya alcancen alcancen ahí les alcanzan ya está retiran todo por supuesto claro que sí muy bien el pañuelo déjenselo tenés un pañuelo tenés un pañuelo bueno nos vamos preparando es una final digamos que todos eran grandes pero es una final no sé nada estoy como vos pero yo como que simulo este último juego además apela a otra zona del conocimiento donde vos realmente te vas a lucir empezamos entonces ¿están listos? ¿estás listo? bueno allá vamos comenzamos ¿cómo se llama el primer modelo que se fabrica de un invento prototipo o piloto? prototipo ¿a qué se llama maja en España? ¿a una mujer o a un dulce? a una mujer ¿cuántas puntas tiene la corona de las tatuas de la libertad? 5 o 7 5 ¿qué membrana regula la entrada de luz en el ojo la cornea o el iris? la cornea según el refrán ¿qué hace el ojo del amo con el ganado? ¿lo cuida o lo engorda? lo engorda ¿qué animal tiene una larva llamada rena cuasco rana o mariposa? rana ¿qué era el coloso de rodas? ¿un palacio o una estatua? una estatua ¿en qué continente se ubica Chipre Europa o Asia? Asia ¿quién dirigió el film Taxi Driver Martín Scorsese o Francis Ford Coppola? Scorsese ¿qué es un foco ígneo? ¿un incendio o una lámpara? un incendio muy bien ay está respondiendo no, ni soltoda ¿cuánto hizo? ¿9? ¿8? hizo 7 ¿no? Carlos Belloso 70 puntos 70 puntos bueno te observaba viste que los actores expresan de una manera y eras un niño en el colegio porque las que se saben son un placer y las que no se saben son una cosa tremenda yo estoy muy aterrado porque en el sillón está uno muy extendido con un copetín lo peor es que mi mujer me va a matar a mí porque yo me voy a perder tu mujer es una santa mi mujer acierta todo es una santa bueno ella sabe todo acierta todo y hubiera venido con vos conoce a los actores de reparto de la película yankee a todos bueno que venga ella que venga ella la invitamos a la hora porque desde tu casa tendrían que haber hecho un código que vean así te digan un celular el que pasó los semáforos respetando la luz roja el que se vino hasta acá con el barbijo gritando fuiste vos ella se quedó en su casa así que te está viendo por TV vamos a darle al gusto tenés un minuto que va a empezar a correr recién cuando yo formulo la primera pregunta así que respiramos y vamos ¿estás? ¿ven? listo ahí va ¿a qué país europeo pertenece la Bundesliga de fútbol? ¿Alemania? ¿Alemania? ¿cuál es la nacionalidad del grupo no te va a gustar? ¿Chilena o Uruguaya? Uruguaya ¿cuál de estas aves es un ave de corral? ¿el pato o el cuervo? el pato ¿qué forma tiene la zona de combate en el sumo? ¿rectangular o circular? circular ¿qué dos colores tiene la bandera del Vaticano? ¿amarillo y blanco o verde y amarillo? amarillo y blanco ¿cómo se llama el auto de los pica piedras? ¿rocamóvil o troncomóvil? eh troncomóvil ¿qué es una abadía una planta o una iglesia? iglesia ¿en qué continente se ubica Cabo Verde América o África? África ¿quién dirigió el film Psicosis? Alfred Hitchcock o Stanley Kubrick Hitchcock ¿qué cosa es un bergantín? ¿un pan o un barco? un barco ¡100 puntos para Ali! ¡100 puntos! ¿dónde te falta la memoria? me hacían tonto lo hizo por la mujer es extraordinario y vos 100% ¿qué problema de qué memoria? y además esto habla de este amor que manifestaste por las mujeres porque esto lo hiciste por tu mujer lo hice por ella porque si no me iba a pegar cuando llegué a la casa no salvaste salvaste esta noche te reciben con bata champán está todo armado qué lindo lo ponen en Mendita después esto se multiplica por el mundo genio Carlos un placer un placer para mí estar acá qué lindo que viniste igualmente vamos a ver si ensayamos una barba cada año un personaje distinto sos un talento realmente gracias trabajamos en el doctor miniatura juntos hizo un villano inolvidable nos enfrentamos en el bien y el mal sería bueno seguir trabajando más juntos vuelve todo vuelve gracias Carlos nos vemos que te gracias totalmente original la salida de Belloso nunca nadie salió por acá vamos bueno vamos ahora con cuidado a pasar a la hora exacta finalista sos el finalista de este juego me siento muy contento de ser finalista ahora vas a jugar por plata además esto es como que hubiera sido hacerte ver con un médico un ejercicio de memoria de concentración de todo de reflejos de todo lo que hiciste estás bárbaro le puedo decir al médico mañana tengo un médico le puedo decir que viene para explicarle todo esto o mandalo para acá a ver si se llama Cacela también te persiguen los Cacelas en la vida bueno vamos a presentarte ahora a la hora exacta cuál es el tema es un informe que te va a ubicar en el episodio que queremos recordar con vos que estoy seguro además que con tu mirada deportiva por lo menos estás más cerca que mucha gente no es sobre fútbol pero es sobre deporte vamos a verlo con este festejo de la hinchada presente en Segreve Croacia Argentina gritaba campeón de la Copa Davis por primera vez en su rica historia tenística hasta entonces había participado de 7 semifinales y 5 finales es que acceder a la célebre ensaladera de plata había sido una asignatura pendiente desde 1923 cuando el equipo argentino integrado por Ronald Boyle Carlos Camino Guillermo Robson y Alfredo Villegas participó en ese torneo por primera vez y perdió frente a Suiza por 4 a 1 esta competencia que lleva más de un siglo fue creada por el tenista estadounidense Dwight Davis y a diferencia de otros torneos en la Copa Davis no participan jugadores a título individual sino equipos nacionales y a pesar de participar en un gran nivel durante varias décadas recién con la llegada de Guillermo Villas y José Luis Clerc se comenzó a escribir una de las más destacadas actuaciones de un combinado argentino en Copa Davis ese equipo con jugadores como Villas y Clerc que se encontraban dentro del top 10 del tenis mundial llegó a su punto más alto cuando consiguió llegar a la final en 1981 pero no pudo ser tenemos dos jugadores de singles tenemos un jugador de doble que es Cano que en cualquier momento puede entrar con nosotros sin que el equipo pierda nada o sea que puede descansar cualquier jugador en caso de una lastimadura o sea que tenemos un equipo fuerte y tenemos juveniles que están subiendo mucho la Argentina continuó participando con suerte dispar con el cambio de siglo nuestros equipos tuvieron una época dorada con jugadores de la talla como Juan Martín del Potro Juan Mónaco David Nalbandian Eduardo Schoank Agustín Caleri José Acasuso y Juan Ignacio Chela ellos fueron los héroes que nos volvieron a instalar en otras tres nuevas finales primero contra Rusia y luego en dos oportunidades contra España de nuevo a un paso de la gloria que no llegaba el público no los abandonó una fervorosa tribuna lo siguió alentando haciendo que nuestros equipos se sintieran locales en todas partes y por supuesto la hinchada con Maradona incluido lo siguió hasta Segreo en Croacia donde una vez más se renovaba la esperanza de poder ganar una final fueron tres días electrizantes cargados de emoción y dramatismo con los jugadores dejándolo todo en cada set durante la primera jornada Fede Delbonis se enfrentó a Marín Silic fue un partidazo en el que el argentino cayó dignamente frente al número uno de los croatas Juan Martín del Potro consiguió emparejar la serie tras derrotar a Ivo Karlovich un jugador temible por su saque al día siguiente los croatas lograron volcar la serie a su favor en la que la dupla Silic-Dodig vencieron en dobles a Fede y a Delba hasta que llegó el tercer y último día ya no había margen para el error Delpotro y Delbonis debían reponerse de la derrota del día anterior y ganar sus ingles sí o sí para colmo Juan Martín del Potro había arrancado muy por debajo de su nivel y había perdido los dos primeros sets con Marín Silic pero sacando fuerzas de donde no sabía que tenía el argentino logró el resultado épico dando vuelta un partido que ya parecía perdido ahora la serie estaba igualada y la victoria quedaba en las manos y la raqueta de Fede Delbonis ¿podría Delbonis lograr el milagro? ¡Sí! ¡Lo ganó! ¡Se ganó! ¡Ganó Lobo Martín! ¡Vamos Argentina! ¡Se terminó el beneficio! ¡Argentina Finalmente la maldición que parecía pesar sobre nuestros equipos en la Copa Davis llegaba a su fin y la Argentina por fin lograba alzar la tan ansiada y codiciada ensaladera de plata ¡Vamos Argentina! ¡Qué momento! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! ¡Qué bárbaro! ¡Qué momento! ¿Vos sabés que me acordé de algo que vos me lo vas a aclarar seguramente dice algo de la leyenda que vos le lo aconsejaste a Vilas a darle bola al tenis en vez de a lo académico? Me lo quiere desventir me lo quiso desventir pero el tema es así en una época yo trabajaba en la revista Gráfico y se habían quedado sin especialistas en tenis yo no tenía la más remota idea ¿no? Tampoco y fui a ver una pelea porque yo sí boxeo así a Mar del Plata y me dice mirá hay un pibe ahí Vilas que que tiene un problema con la federación y qué sé yo mirá que yo de tenis no sé nada importa andá a la casa y preguntarle a ver hace una nota con él fui a la casa estaba toda la familia en el living en ese momento el padre y la madre estaban juntos la hermana y le digo nene contame todo contame todo no porque yo en el río de la plata me contaron no tenía idea no pero me contó todo el problema y la escribí el problema pasaron bueno le contestaron produjo un lío a los seis meses quedó número uno en el ranking él junto con Gansábal número uno en el ranking argentino me dice ¿quién conoce a Vilas? yo el único lo coloco a ella dice se está entrenando en River andá a hacer una nota porque está de número uno en el ranking y fui entonces pin, 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 pin terminamos de ahí este ¿y dónde vivís? todavía era pibe porque yo soy más viejo que Matusalén y me dice arranca de Belgrano una pensión y yo ya te llevo él me fui a 6-7 también me fui a 6-7 que había llevado a Maradona cuando le hice la primera nota ¿no? este llegamos y fuimos a comer un sanguchito entonces me dice ¿sabes que no? yo no quiero ser abogado vine acá fui estudiando Derecho quiero ser abogado me invitaron a ir a Europa y yo le dije buenamente esto de ser abogado puede ser un año si tenés la oportunidad de irte ahora anda ahora y probá a ver cómo te va y después y después y a eso estudiar y le fue bien y le fue bien que bueno que lindo que te toque esta pregunta en torno a un tema que yo sabía que te llegabas siempre yo no soy especialista en tenis no bueno pero no importa te vamos a dar igual un poquitito para pensar porque nos vamos a una pausa muy bien pequeña y cuando volvamos comenzamos con las preguntas muy bien gracias Horacio que linda final que linda Horacio Pagani ganador ha llegado al círculo de la hora exacta comenzamos con las preguntas Horacio si te parece preparado bueno por supuesto es hablamos del equipo argentino que ganó la Copa Davis y vamos a comenzar preguntándote en qué década a mí me parece que fue hace poco que fue en la década del 10 y te parece bien porque es exacta tu respuesta Horacio muy bien muy bien muy bien ahora te tengo que preguntar en qué año de esa década del 10 estaba Diego ahí 12 12 12 12 12 no no vos dijiste hace poco que era hace más poco fue en el 16 2016 2016 hemos empezado muy bien bueno seguimos avanzando ahora con el mes pensemos a ver pensá la Copa Davis se juega qué lástima que no tengo a San Latino cerca este a este problema viniste solo diríamos que un buen mes para jugar la Copa Davis debe ser junio fue más adelante fue en el mes de noviembre noviembre no no era un buen mes en Croacia no le gustó viste noviembre en Croacia hace mucho frío hace mucho frío qué fecha de noviembre yo creo que fue el 18 de noviembre tendría que cumplear a mi hermana no no ese día estábamos todos festejando el 9 de noviembre es que es mi cumpleaños fue el 27 fue el 27 no bien 27 bueno y a qué hora a qué hora a qué hora de Argentina o de Croacia no a qué hora de Argentina a qué hora de Argentina claro a la qué hora de Argentina a qué hora de Argentina fue la consagración exactamente tenés un rango de 10 minutos sé que podés puedo errarle por 10 minutos yo digo que tenemos en noviembre 4 horas con Croacia 4 horas con Croacia ellos tienen más horas 4 horas con Croacia hora de Argentina fue a las 6 y 10 de la tarde qué poquito qué cerquita ¿sabés a qué hora fue? qué cerquita estuviste 17.48 exactamente pero estuviste por 22 minutos 22 minutos no es por 22 minutos hay un margen de 10 tenemos así obligados 10 y le erraste por 22 minutos pero muy increíble tu capacidad de razonamiento fabuloso necesitarte y tu mujer te espera en tu casa para celebrar todo lo bien que has respondido la verdad que me alegra mucho yo lo veo este programa y me alegra mucho Horacio me encanta verte como siempre sabés que te quiero a vos a tu mujer nos he acompañado el día de su casamiento también así que bueno con todo el amor del mundo muchísimas gracias quedate ahí que hacemos la despedida y ya estamos estaba por aplaudirlo estaba por aplaudirlo porque de verdad sigan con fuego amigo nosotros por supuesto mañana nos reencontramos gracias voy gracias a la gente gracias Tete que lindo equipo hasta mañana chao